Música Hola muchachos, en este nuevo video les traigo como jugar el modo multijugador en este juego de supervivencia tipo zombie Aquí ustedes podrán jugar en el modo multijugador que se desbloquea cuando ustedes se encuentran en el nivel 5 de su héroe ya seleccionado Aquí en el modo multijugador cooperativo ustedes pueden jugar con dos o más compañeros de ustedes en la misma red Y ustedes van a seleccionar cualquiera de ellos, yo selecciono el primero y le dan en personalizar partida Seleccionan el servidor que ustedes desean seleccionar, el que esté disponible Y ustedes van a copiar todos los integrantes que se van a conectar y van a jugar en la misma partida Van a copiar el mismo nombre del servidor, lo van a copiar ustedes tal y cual como está ahí Todos deben de hacer lo mismo y darle en comenzar Y el juego automáticamente se conectará con sus compañeros que tengan la misma configuración que ustedes Automáticamente ya conectados, como no tengo ninguno, no se va a conectar Pero ya se va a conectar con cada uno de ustedes Si son tres jugadores, tres jugadores jugarán el mismo nivel Si son cuatro, cuatro Lo bueno es que mientras más personas se conecten en la red, mucho mejor Pero para ello requiere de una conexión a internet que sea bastante estable Entonces lo que vamos a hacer aquí es Vamos a regresarnos Y mostrar el modo historia Cada vez que ustedes avanzan en el modo historia Ustedes desbloquearán nuevas armas Nueva información de zombies Y nuevas actualizaciones para sus héroes Bueno entonces Actualmente estamos en el nivel 12 ¿Qué vamos a hacer en el nivel 12? Para los que estén aquí en este mismo nivel Si tú te encuentras en un nivel más avanzado Créeme de que ya tienes más posibilidades de sobrevivir al modo multijugador Bueno ya estamos aquí Y vamos a avanzar En el modo historia Los zombies se adaptarán al nivel Que ustedes tienen Pero el modo multijugador Ya los zombies son avanzados Entonces requiere de que ustedes Sean más precavidos Y comiencen a actualizar sus armas ¡Suscríbete al nivel 12! ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 Listo, con esto nosotros logramos terminar este nivel y nosotros vamos a ver que desbloqueamos más información y más posibilidades de aumentar de nivel El accesorio de adrenalina te ofrece daño doble y munición infinita Este es un recurso que también lo tienen disponible en el modo cooperativo Espero de que ustedes sean bastante detallistas no sé, atentos, minuciosos cuando vayan a jugar al modo cooperativo en este juego y ustedes puedan trucar sus armas al máximo nivel a lo máximo que puedan Jueguen el modo historia para que desbloqueen armas, dinero y cada vez que jueguen al modo cooperativo ya ustedes tienen más posibilidades de sobrevivir porque si ustedes juegan al modo cooperativo y no todos los compañeros van a tener las mismas armas de pronto unos están más atrasados que ustedes y en el modo cooperativo ya eso es una desventaja como les decía chicos en el modo cooperativo ustedes no pueden no pueden jugar el modo cooperativo con las armas bastante desactualizadas porque ya van a sentir el peso de los zombies sobre ustedes procuren siempre trucar, actualizar su héroe con mejores armas procuren hacerlo de la mejor manera para eso está el modo historia para que ustedes desbloqueen armas actualizaciones para su héroe aumenten de nivel bueno lo demás que me pide este juego lo hace en el modo historia pues amigos este era el video que yo les quería mostrar espero de que ustedes puedan pasar a actualizar su jugador su héroe al último nivel para que cuando estén en el modo cooperativo ustedes sean los mejores de los mejores si van a jugar con dos personas y esas personas no tienen las últimas armas y los zombies pues ya de por si ya son difíciles espero de que ustedes puedan configurar sus armas para que sean de gran ayuda para sus amigos espero amigos de que les haya servido este video nos vemos a la próxima y bendiciones gracias no olvides suscribirte y darle like a este video me ayudarías muchísimo bendiciones no olvides no olvides no olvides